Comienza, la verdad, de una manera muy interesante porque es la tercera edición de esta diplomatura y viene a continuar una línea de formación de profesores en escritura, lectura y en pensamiento crítico que es, por supuesto, una de las líneas de política académica sostenidas desde los últimos años y bueno, así como la alfabetización es uno de los ejes centrales en casi todas las convocatorias de proyectos innovadores entonces acompañamos esos procesos justamente con estas instancias de formación docente Y recordamos que esta diplomatura es coordinada por la profesora Alicia Vázquez Sí, sí, claro, porque esta diplomatura que ha sido propuesta por una comisión mixta entre docentes y especialistas de distintas facultades se coorganiza con la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y la Secretaría Académica de la Universidad Es una coorganización Por eso es que la directora de esta diplomatura es la doctora Alicia Vázquez y quien coordina su desarrollo es la doctora Carolina Roldán que pertenece a la Secretaría Académica de la Universidad Ciencias Humanas Ciencias Humanas Cuán